No, take it easy girl Mira afuera ya que viene a robar el ambiente de tu cuerpo Yeah, honey, go, go, honey El gobierno mal también quiero un pedazo de ti Oye, conserva tu figura, trajita y te asegura Tu modelo una locura que no se hace enloquecer Toda la chica fea fuerte tiene puro suelo Sube por comer de hielo, estoy en duda como vieja Jamudu, esquíza mal con tu filo esta Jamudu, la familia la tiene en tu figura Jamudu, tu cuerpo me puede hipnotizar Jamudu, me lleva hasta la fantasía No, pero 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 A tocar libre ni destrozar No, pero 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 A lastimar tu suda y figura No, pero 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 porque ya esta celosa No, pero 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 porque ya no tiene bomba Jamudu, esta mas atero celosa Jamudu, esta teno no puja de pica Jamudu, de donde proviene tu belleza Jamudu, de maleficio no funciona Ya conserva tu figura, trajita y te asegura Tu modelo una locura que no se hace enloquecer Toda la chica fea fuerte tiene puro suelo Sube por comer de hielo, estoy en duda como miel Y tu cuerpo es como miel, y tu cuerpo es como miel La verde que no puede que me jale Lo puede tener en una nota que busca Si es que ponte modela Pontele a esa figura linda que trastorna ya había Baby, mucho cuidado Alante ya tiene trajadito tumbao Honey, mucho cuidado El que te mire los bien pillao, yao, yao, yao Porque con mi manguilla que estaban a mi lao, lao Con mi mamá dice ese cuerpo a ta copao Con tallillas que me dicen tu cuerpo a ta ves el lao, lao Ya bien su mente, bien esmollao Ya pensando como de su piel Pa' robar la miel, 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 miel Que me hace lo que es el baby Cuida esas figuras No te quites que como tu no hay ninguna Honey, cuida esas figuras Dichos cuyos de tu cuerpo son una hermosura Y que me chicas en la calle muriendo de envidia Esas figuritas cuídala Oye, conserva tu figura Ya 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 que te asegura Tu modelo es una locura Que no se hace enloquecer Todas las chicas juegas Hasta tienen pura zona Su cuerpo como el de hielo Estudia dulce como miel Oye, que me tenes de lo que es linda peguera, gora Y es que tu cuerpo es pura tonura Oye, que me tenes de lo que es linda peguera Y es que tu cuerpo es pura locura Honey, honey Mierda, es lo que yo quiero de tu piel Honey, honey Mierda, that's what I want for you, gora Honey, honey Mierda, es lo que yo quiero de tu piel Honey, honey Mierda, that's what I want for you, gora Que sea bien sabrosa Que sea pecajosa Que sea deliciosa Que sea bien gustosa Por la quiero beber Porque tengo mucha fe Que eso es lo único mami Que mi madre se entere muy bien Bien, bien Bien, bien Como la miel Que me tenes de lo que es linda peguera Si te rinde por tu piel Ay Come que sienta Comete enterito Sánete asomento Para toda la vida Si es que tu cuerpo es dulce Como la miel Y cada vez que lo veo Si que lo quiero tener Soya, let's come Comera, comera, gama En tu bera, tu bera, tu bera With us, reggae Mierda, we want to see yo Yo pa' ti, dancing Yo pa' ti, dancing Yo pa' ti, dancing Yo pa' ti, dancing I'm gonna do it like this Sweet honey Open down, do it now Sweet honey We're gonna fuck a gym Reggae now Sweet honey Honey, honey Mi chica Conserva tu figura El problema Se asegura Tu modelo La locura Que no se hace lo que será Todas las chico feas Porque tiene puro celo Tu cuerpo es como este cielo Y tu se como miel mgdm 과' tu miel Miel Del tu cuerpo Danta tu cuerpo Danta tu cuerpo Capa Danta tu cuerpo 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 Oye, conserva tu figura, que se besa la persona Tu joder, no es una locura, que no se hace enloquecer Toda la chica me apuente, tiene pura Su cuerpo me anda llena, tuya dulce como miel Oye, merci, merci, merci No tenés locos en el padre, padre, padre Oh, Laura, merci, merci, merci Busca a alguien que nos salve, salve, salve Goodie, goodie, bueno, bueno, goodie, goodie Era la finalista del certamen, mujer, nini Goodie, goodie, bueno, bueno, goodie, goodie Quien es el tiempo que te figura, mujer Yo sé que es que ella es mejor Porque tú, chica, tú tienes una mala maña De dejar la bullúa, ten piedad El cuerpito tuyo nos va a matar Ay, 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 dino mi amor Esta figurita de donde salió En el salón de la fama tu figura pondrá Digo que con tu modelo muchas comerán Modelando por aquí Modelando por allá Chica, tú traes las abejas hasta el panel Porque quieres miel y en tu cuerpo está Ya Y figuritas de miel Tienes figuritas de miel 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 figuritas de miel Gracias por ver el video.